Acepto que tú me haces mucha falta Aunque comprendo que sin mí tú estás mejor Me duele imaginar de que lo nuestro De tantos errores puede tener solución Si te sientes mejor con él Aunque me duela con el alma juro que me alejaré Yo quis, volviste con tu ex No más en claro me dejaste, no lo dejaste querer Pero esta vez, aunque me duela juro que te arrancaré Sin dejar huella por los puros de mi piel Por no avisarme me estás doliendo otra vez Pero está bien Yo te comprendo y ojalá que te sea fiel Pa' que te fijes que te quiero aunque seas cruel Porque tú sabes que yo siempre te amaré Pero no hay pedo Y haz pedo de él Ojalá te sea sincero